En Cusco, madre de dos recién nacidos piden ayuda. Ellas solicitan con urgencia la donación de sangre, dado que sus bebés padecen de males congénitos que requieren ser tratados con urgencia y así salvarles la vida. Una madre clama ayuda de aquellas personas de buen corazón que podrían donar sangre, ya que ella se ha deudado del banco de sangre del hospital regional para salvar la vida de su pequeño hijo, que tuvo un problema médico diagnosticado como gastroartisis. Pedirles por favor que me apoyen con sangre, porque es un poco difícil, porque mi familia son de tipo A1 positivo y no aceptan ese tipo de sangre aquí en el banco, ya que es poco frecuente que haya personas con ese tipo de sangre y que necesiten ese tipo de sangre. Casualmente es positivo, es lo más común, pero en mi familia no hay. He tratado de devolverlo lo más que puede, he devuelto dos, pero aún debo nueve unidades. Otra madre que enfrenta el mismo caso también debe un promedio de ocho unidades de sangre, que lamentablemente no puede devolver porque su familia es de Puerto Maldonado y los pobladores de esa zona no pueden donar sangre y se sienten atadas de manos y pies al no poder conseguir la reposición. Por ello, hace llamado para acudir a su ayuda. Más o menos, ¿cuántas unidades de sangre tú debes al hospital? Nueve unidades, sí, nueve. Ahora, ¿tú no tienes parientes conocidos para que te puedan...? No tengo, todos son del valle y no me aceptan, los del valle. Quieren gente de acá, de Cusco, gente que no sea del valle, de la selva, sí. El doctor Jorge Galdós, jefe del área de neonatología, nos explica el caso médico de los bebés que tuvieron que utilizar más de 20 unidades de sangre y que hoy se debe devolver al banco de sangre. Necesitamos con urgencia 20 unidades de sangre para reponer la sangre que hemos utilizado en la salud de dos niños que han tenido un problema médico que se llama gastrosquisis. Este es un problema en el cual los intestinos salen y no están dentro de la barriguita sino están contenidos en una bolsa pero fuera del cuerpo. Felizmente ya los chiquitos ya están en franco proceso de recuperación, ya hemos logrado resolver la emergencia, ya están casi en condiciones de alta, ya se ha cerrado la herida completamente después de más o menos tres semanas y estamos básicamente a la espera de alta. Asimismo dio a conocer qué requisitos se debe cumplir y las edades de los donantes y que con esta acción podemos salvar muchas vidas y evitar que se comercialice la sangre porque también existen de aquellas personas que se aprovechan de la necesidad de otras. Tienen que ser personas de sangre O, positivas o negativas, mayores de 18 años, que tengan más de 50 kilos de peso y que no tengan ningún tipo de enfermedad crónica y que no deben ser de ni de Quilabamba, ni de Puerto Maldonado, ni de Abancay porque son zonas endémicas de hepatitis, entonces por regla y por norma del banco no se permite la donación de estas personas.